¡Gudhead compañeros! Somos aquí en el rincón de Netflix. Sí, por fin un rinconcito, un rinconcito donde no tomarme un cafelito. Aunque de vez en cuando me tomo algún cafelito en un rincón de Netflix, porque, bueno, lo tengo a mano y acabo haciéndolo, pero vamos, que no es el epicentro, digamos, que no es el nombre de la serie y por lo tanto puedo irme ahí un poco por la rama. Os voy a contar de qué va la cosa. Hoy he hecho algo que no me gusta, ¿vale? Algo que no me gusta hacer, no por nada en especial, simplemente no me gusta hacerlo. ¿Qué es lo que he hecho? Es un doble take, ¿vale? ¿Qué es un doble take para mí? Porque seguro que tiene alguna definición de la que alguno me sacará de contexto y me dirá, ¿significa esto, no esto, noob de mierda, flipado, ¿vale? Seguro que alguno me saca el tema porque probablemente tengáis razón, así que mejor lo digo así. Bueno, ¿qué es un doble take? Básicamente, yo cuando grabo algo lo suelo grabar una vez, ¿vale? Una vez, ya está, y de una vez me sale de puta madre y ya está, lo subo. Porque me suele salir todo de puta madre. Apenas soy egocéntrico, como comprenderéis, ¿vale? Pues eso, hoy he hecho algo que no me gusta, es un doble take. Este es el segundo take que grabo sobre este vídeo. ¿Por qué? Porque el vídeo que he grabado sobre esto, digamos que no tenía... Bueno, quizás el tema principal que he intentado abordar, me ha ido un poco por las ramas, ¿vale? Es cierto que este es mi rinconcito y por lo tanto me lo podría permitir, pero ya que probablemente no lo comprendáis, ¿no?, de la misma manera, he preferido tener que repetirlo, ¿vale? Os voy a contar, ¿vale? ¿Cuál es el tema del que hablaremos hoy? Porque ya sabéis que siempre hablamos de algún tema, así que mejor decirlo directamente. Bien, como sabéis, o no, en estos rincones siempre hablo de temas en concreto, ¿vale? Sobre YouTube, sobre mí, sobre la vida. Sobre la vida, que dura es la vida, pero más dura es la verdura, ¿vale? Siempre suelo hablar de temas concretos, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de la procrastinación. Sí, no me estoy copiando de Rubik Jogomics, ¿vale? Simplemente es que me he acordado de que el nombre de lo que quería de hablar se llama procrastinación y he visto el vídeo, ¿vale? Pero no me estoy copiando de él, simplemente es que me acuerdo que se llama así, ¿vale? No me... In case, hablo del dedo, por favor. Bueno, os cuento. ¿Qué es la procrastinación? Para quien no lo sepa. Bien, la procrastinación es, digamos, el hacer, o sea, el decir que vas a hacer algo y posponerlo hasta que al final acabas haciéndolo o no. En mi caso, ¿vale? Normalmente se acaba extendiendo hasta no hacerlo, ¿vale? La cosa es el perder la atención de una cosa por hacer otra, ¿vale? En mi caso voy a dirigirlo a grabar, ¿vale? Porque digamos que es la cosa en la que más centrada está lo que hago en los vídeos, ¿no? Digamos. Pero la verdad es que se aplica más o menos a todo. Bien, os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Esto de aquí es mi agenda de Google Keep, ¿vale? Yo esto, ¿vale? Esta de aquí, esta que es la primera, la que veis, la primera, se me ha ocurrido hace aproximadamente 30 minutos, ¿vale? Hace aproximadamente 30 minutos se me ha ocurrido hacer este vídeo. Quizás he decidido grabarlo, ¿vale? Precisamente por intentar hacer que... ver que quiero quitarme yo esa misma manía, ¿no? Esa procrastinación. Bueno, me cuesta mucho pronunciar procrastinación, de verdad, me cuesta bastante. Pero... De igual. La palabra de abajo en la descripción, ¿vale? Pues eso, me cuesta bastante el evitarlo, ¿no? El evitar hacerlo. La verdad es que quería hablaros del tema porque cuando veáis que no subo algo o que subo algo a destiempo, simplemente es cuando me entran ganas de hacerlo. Y es verdad que no es lo más épico del mundo, ¿vale? Con épico me refiero a que no es lo que debería estar haciendo, ¿no? No es como mejor queda o como mejor sale, ¿vale? Porque si os dais cuenta, por ejemplo, en los anteriores rincones siempre lo hablo todo de... Desde... Digamos, en caliente, ¿no? Cuando se me ocurre en caliente. Y en este caso no ha sido así. Quizás es por eso el... El que aún no sé muy bien qué es lo que quiero contar. Y por lo cual tampoco he grabado toda esta mierda que veis por aquí. Porque no sé cómo empezar. Es cierto que los juegos por grabar, bueno, son juegos pendientes. Pero, por ejemplo, las cosas de los rincones o de las hate reviews. No sé cómo tomármelas. No sé cómo hacerlo para que no me sienta incómodo. No sé cómo decirlo. Pero incómodo sería la palabra. Me siento bastante incómodo cuando estoy grabando algo que sé que ahora mismo no tengo ganas. Simplemente lo estoy grabando porque lo tengo pendiente por hacer. Imaginaos que yo ahora me pongo a subir State of Decay solo porque en vez de estar aquí, pues está aquí. ¿Vale? Imaginad que yo hago eso ahora mismo. No podría hacer eso. Es verdad que lo pongo en órdenes así como un poco aleatorios. ¿Vale? Pero no lo hago por nada en especial. Imaginad que yo me guiase porque ese juego está arriba del todo en donde yo lo tengo que grabar. Imaginad que yo me pongo a grabarlo solo porque está arriba en una lista de cosas que tengo que hacer. A lo mejor yo no tengo ganas de hacer esas cosas. ¿Vale? Es por eso que quizá tiendo mucho a la procrastinación. Procrastinación lo he dicho bien, creo. No estoy seguro. Tendría que mirarlo. Tiendo mucho a ella por el mismo motivo. Porque acabo posponiendo las cosas lo suficiente como para que al final deje de tener ganas de hacer esas cosas. ¿Vale? Por eso se llama lo de acostumbrado a no hacer nada en mi esta. Quizá lo ponga un poco simbólico para que no sepáis más o menos de qué va. Aunque la mayoría, bueno, son bastante descriptivos. Este, sobre todo, este da para vídeo largo, ¿vale? Este de aquí, el último, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no? Pues eso. Da para vídeo tocho. Pues eso. Quizá tiendo demasiado a la procrastinación. Lo intento solucionar, la verdad. Pero bueno, lo que quería preguntaros, sobre todo. Siempre os hago una preguntita, ¿no? Creo. No sé. La verdad es que no me acuerdo. He perdido esa... He perdido esa costumbre, ¿no? Se la voy a alejar del vídeo. Me tengo que reír un poquito, por lo menos. He perdido esa costumbre, ¿no? De grabar el rincón de Netflix solo por no grabarlo dos semanas. No grabarlo de normal. Ya sabéis que me pegué el viciote y subí tres en menos de una semana. Y, pues, se me ha quitado el viciote ahora. Y, pues, se me... Me lío mucho, ¿no? Con lo que quiero decir. Así que no sé cómo hacer las cosas. Pero quería preguntaros a vosotros si os ha pasado. Si posponéis mucho vuestras cosas. A lo mejor dices, tengo que estudiar para un examen del mes que viene. Y aún no me sé nada. Pero aún no me he puesto a estudiar porque no sé qué. Porque tengo que hacer otra cosa. O porque yo qué sé. Que estáis redirigiendo la atención, digamos, ¿no? Que es lo que yo mismo estoy haciendo. No es algo... Bueno, es algo malo, supongo. Pero no es algo que se pueda, digamos, crucificar por ello, ¿no? Todo el mundo lo hace. Y tampoco nos vamos a poner ahora a señalar con el dedo solo porque alguien más lo haga. Así que quería preguntároslo. Quería soltarlo, ¿no? El por qué hago de esta forma las cosas. Hago de esta forma tan impulsiva. Muchas veces me habéis dicho que soy un tipo muy impulsivo. Muy abierto. Muy... Quizá pesado, ¿vale? Quizá muy pesado. A muchos de vosotros no os agrada mi personalidad, digamos. Así, tan abierta, tan... ¡Guau! ¡Puto amo! ¿Vale? Algunos no os agrada precisamente por eso. Porque soy demasiado impulsivo. Pero creo que si no lo hiciese de forma tan impulsiva... Las cosas no me saldrían como yo quiero. Aunque, bueno... Nunca se puede hacer todo como uno quiere, ¿no? Así que, bueno... No tengo mucho más que decir. Esto era todo lo que quería soltar. Todo lo que... Toda la mierda que llevaba dentro hoy. ¿Vale? Y más o menos me ha quedado como yo quería. Así que... Espero no tener que hacer un tercer take. Y... Espero que os haya gustado, sobre todo. Así que, vale. ¡Chao!